¡Aló! ¡Feliz 16 de septiembre para todos, para todas! Estamos festejando hoy, ahorita, bueno, estamos a punto de festejarlo a las 12, van a ser los cohetes, van a ser en diferentes partes, no sé si vamos a irlos, vamos a ver desde acá cómo va a estar la cosa, pero les quiero enseñar a mi bebé. Era, ma, era, se los voy a enseñar. A ver, mi amor, a ver tu robita, mi amor. ¡Y yo! ¡Tarán! ¡Hola, mi amor! ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado por tu primer 16 de septiembre? Él anda muy mexicano ya, iren, viva México. ¡Viva! ¡Viva, cositos! ¡Viva! Y pues aquí estamos, vamos a hacer un pozolito, mi mamá preparó un pozolito, yo ahí le ayudé a cortar la verdura y mi bebé ya está listo para ver los cohetes en la noche. Y ahorita mi novio y mi hermano andan yendo ahí por, bueno ya llegaron, fueron para gasolina para pasearse en la charanga. Ahí vamos a juntarnos con amigos, familia, para celebrar. ¡Pachá! ¡Pachá! ¡Qué pachá, qué pachá, qué pachá! ¡Qué pachá, qué pachá! Y miren, aquí está el pozolito haciéndose, ¡tarán! ¡Bien rico! Vamos a cenar deli hoy y pues van a venir algunos amigos de mi mamá, de una tía y así nos vamos a reunir y pues vamos a pasar un momento en familia mexicana. Aquí anda mi bebé jugando como loco, a él le encanta jugar con botellas, controles y todo tipo de cosas, menos los juguetes. ¡Ey, no mi amor! ¡Eso no, 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 mi amor! ¡Tarán! ¡Les quiero enseñar lo que mi novio me acaba de regalar! ¡Estoy súper feliz! Es el cuaderno de anatomía para colorear de segunda edición y tiene la versión en inglés. Estoy súper feliz, miren, se los voy a enseñar. Es así, tiene para colorear como todo, de todo, de todo. De todo, tiene y tiene para estudiar, para leer, todo. ¡Ay, no, me encanta esto! ¡Es súper feliz! Hace tiempo lo quería ya, pero no lo habíamos conseguido y ya, mi novio lo consiguió y me lo regaló. ¡Feliz! Miren, ya vamos a cenar. Ahí está ya nuestro pozolito, está muy rico. Y vamos a comer y después nos vamos a ir a obregonear. Como se dice, obregonear es ir a pasearse por la calle Obregón, y así pues dar la vuelta, la verdad. Y un cocón. Ya me arreglé, ya estamos ready, yo y mi novio venimos. Y allá vamos a encontrarnos con mi tía, mi mamá, mi prima, mi hermano y también. Así que vamos a ir a obregonear un ratito. Ahí les voy a ir enseñando por si no saben cómo es una obregoneada. Que obviamente si no son de aquí, de México, pues no van a saber cómo es tal vez. Pero ahí van a ver lo que es una obregoneada el 16 de septiembre en México. Y le quiero mandar un saludo a mis 10 amigos, no, a mis 10 amigos que me ven desde Argentina. Mucho gusto. Espero que sigan viendo mis videos. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Ya es el día siguiente! Y se me olvidó grabar los cohetes anoche porque cuando cuando pasaron los cohetes Nosotros andábamos en el antro en la cantí Y pues no los pude grabar Pero aparte ni siquiera los escuché Ni nada que empezaran a sonar Y ahorita venimos Camino a la casa de mi mamá Porque ahí se quedó mi bebé Entonces venimos por él Y al ratito vamos a ir a comer Ahorita ya son como las 3 de la tarde Nos despertamos bien tarde Nos dormimos como las 4 o 5 Y ahorita que me desperté Miré la hora Y decía 2 y media Y yo me quedé, que pedo De la mañana no puede ser Y no captaba que era de la tarde Porque que pedo Se me hizo que dormí bien poquito Si descansé pero se me hizo que pasó bien rápido el tiempo Y Ahí les voy a ir enseñando En el día El día siguiente De 16 de septiembre Llegamos a la casa de mi abuela Y ahora vinimos porque mi papá Anda Andamos Anda construyendo un salón Y vino a acomodar las luces Así que Vinimos Y Ahorita les cuento que desayunamos Recalentado de pozole Y Estaba muy bueno Se ve más rico el recalentado Y Al ratito vamos a ir a la comida china Porque Es el premio de mi mamá Porque nos cuida mi bebé Toda la noche Aló 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 Y es el tercer día Después de Bueno, segundo día Pasó eso Lo otro Lo otro Sí, mi amor Aquí fue Aquí fue Y Según yo les estaba grabando ahorita Y sí, se les grabé un pedazo Pero lo grabé en cámara lenta Todo Y pues No salió todo lo que dije Dije que Al final día de la noche Llegaron los policías Como las dos Dos, tres Una, no sé Pues ya decir que se vayan Nomás se ponen Y hacen ruido de Mil cosas Y ya pues todos se van Pero tardamos poquito en irnos Y llegó una policía Bien fregona Y nos quitó las llaves Del Kanami Del Razer Y Y ya pues Que ahí traían un pedo Y luego le aventaron La patrulla A una tía Y Ay no, un show A una tía de una amiga Y Y Pues ella Iba pasando al frente Así caminando Pero como andaban enojados Los policías Yo qué sé Le iban empujando Con el carro Qué pedo Y Pues ya Así estuvo El punto es que Ya al final Ya se arregló todo Y ya nos fuimos nosotros A gusto Todos ya nos fuimos después Nos regresan los llaves Y Aparte se iban a llevar los carros Pues Y ya pues El punto es que ya volvimos Y Espero que les haya gustado el video Que hayan visto bien Cómo es una bregonía Del 16 de septiembre En México Que les haya gustado Si les gustó Denle like Y Suscríbanse A mi canal Y activen la campanita Para que les llegue Cuando Suba un nuevo video Y Espero en mis siguientes videos Y pues como les dije Ya antes Creo que no voy a estar subiendo Tantos videos Todos los días Porque si está un poquito Dificilito Tengo Muchas cosas que hacer Y Pues Voy a bajarle un poquito Pero igual voy a seguir subiendo Frecuentemente pues Y Pues nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!